Millonarios, el azul y blanco, el famoso embajador, el equipo capitalino el cual es demasiado grande su historia lo dice ya sea por sus títulos, por su gente y por todas las cosas que ha ido logrando y que le ha aportado al fútbol colombiano un equipo el cual en el video del día de hoy le vamos a dedicar o le vamos a dar a conocer a muchas personas las cuales no son hinchas de este gran equipo la época dorada donde si o si brillaron a como diera lugar y llegaron a tener la mayoría de títulos y a ser el más veces campeón de Colombia desafortunadamente un millonario es muy mermado en esta época pero aún así vamos a revivir este momento, estos momentos gloriosos del cuadro embajador así que gente no siendo más dejen su like y vamos allá Millonarios, este gran equipo que fue fundado el 18 de junio de 1946 oficialmente es un equipo que empezó mejor dicho arrasando con toda la liga colombiana o con los equipos que habían en ese mismo momento un equipo que desde 1950 fueron apodados como el grandioso Valet Azul el cual este equipo si o si daba maravilla, daba espectáculo en aquel momento y dejaba deslumbrados a sus hinchas dándoles así más de 3 títulos consecutivos este equipo duró con una racha de 24 partidos sin perder en aquel momento por eso fue denominado el Grand Valet Azul este yo creo que es la mejor época que podremos ver del cuadro embajador hasta el momento llenando a sus hinchas de bastante felicidad y tranquilidad al saber que su equipo y su racha iba para largo a este momento Millonarios era un equipo bastante grande el cual le ganaba equipos como River Plate, San Lorenzo y si a los mismísimos brasileros como Flamengo, Corinthians, Botafogo entre otros era un equipo imparable, la verdad era muy difícil de que le pudieran ganar a este gran Valet Azul el cual si o si se reafirmaba y se hacía conocer por gran parte del mundo entre los títulos el cual este equipo ganó están las bodas doradas del Real Madrid de aquella época donde la verdad dejó impresionado y ahí fue donde empezó a sonar este tal famoso Valet Azul y este Millonarios, este famoso embajador como lo denominan muchos de sus hinchas ganarle al Real Madrid, un equipo que siempre ha tenido un renombre bastante grande y hacerlo más que todo en su casa, la verdad es que a Millonarios se le da muy bien la verdad esto de ganarle a sus equipos y quedar campeón en la cara de ellos un equipo grande que siempre va a quedar recordado por esa gran hinchada que siempre lo ha acompañado a todos lados y este equipo nunca va a quedar en el olvido porque si que le aportó al fútbol colombiano en aquel momento en 1987 este equipo iba a conseguir su estrella número 12 la verdad un equipo que seguía jugando bien pero ya había mermado bastante había bajado supremamente su nivel pero aún era muy aceptable y pues si, salía campeón afortunadamente para sus hinchas le regalaba la estrella número 12 ya se empezaba a postular para ser un equipo histórico después de lo que ya les había venido comentando Millonarios ya era uno de los dueños de los reyes del fútbol colombiano en aquel momento su estrella número 12 la disfrutaron bastante sus hinchas porque muy pronto iba a llegar en 1988 la estrella número 13 para el cuadro embajador y la verdad es que seguían y seguían dominando hasta más no poder este equipo con todos los equipos de aquel momento para la época de los 2000 Millonarios bajó mucho su nivel y desafortunadamente para sus hinchas no logró seguir con esa racha de títulos para el 2012 este gran equipo volvía a prometer y seguía ilusionando a sus hinchas llegando aún así a una final de Sudamericana donde desafortunadamente no iban a seguir avanzando tras caer frente a Tigres de Argentina de locales la verdad este equipo prometía bastante con grandes figuras como lo pueden estar viendo en este mismo momento que eran imparables también iban a quedar campeones en este mismo año de la liga colombiana tras venir con una gran sequía frente a el independiente Medellín iban a lograr volver a cantar sí o sí ese gran anhelado título le iba a dar una estrella nuevamente más para su escudo y para seguir reafirmando sí o sí esa grandeza que ya traía el club de años atrás también a esto añadamos que en 2011 este gran equipo consiguió la copa colombia nuevamente superando a rivales como independiente Santa Fe entre otros los cuales lo colocarían como el máximo ganador de este trofeo en Colombia y sí cabe resaltar que no podemos olvidar porque sé lo especial que puede llegar a ser este título para la gente de Millonarios en 2012 y con jugadores tan importantes como Mayer Candelo el mismísimo Harrison Otálvaro que les iba a dar una gran victoria para poder pasar así a la final de esta liga de aquel año sí señores, íbamos en el Quimblanco también, Pedro Franco y muchos más los cuales entre esos también estaban los arqueros que en ese momento se iban a ir por la definición de penales en la final tapando sí o sí Luis Delgado y haciéndose héroe un héroe bastante importante por todo lo que estaba pasando también en ese mismo momento este gran arquero el cual representaba la camiseta en aquel instante del cuadro embajador una tanda la verdad bastante pero bastante sufrida para la gente de Millonarios pero que aún así iban a lograr alzarse con el título después de tener a estas grandes estrellas, a estos grandes jugadores que los iban a colocar a soñar muchísimo más fuerte para el próximo semestre y para el próximo año desafortunadamente Millonarios iba a volver a tener una pequeña sequía de al menos 5 años pero la verdad que bueno tuvo que haber sido para el hincha embajador esperar 5 años para ver a su equipo triunfar nuevamente frente a su eterno rival independiente Santa Fe el equipo el cual es el clásico capitalino y lo juegan a morir sí señores un partido el cual iban a ganar en la ida por un 1 a 0 y se iban a devolver para intentar sostener este resultado donde empataba Santa Fe pero aún así seguía remontando el equipo embajador al último momento para llevarse aún así la corona frente a toda la gente de Independiente Santa Fe en 2018 iban a enfrentar la Superliga sí, frente también a un gran rival y también puede decir sí que odiado rival como lo es Atlético Nacional para la gente de Millonarios le iban a ganar también por eso decía que a Millonarios se le da muy bien esto de ganarle a los rivales en su casa y frente a su gente iban a ganar esta hermosa Superliga en el Atanasio Girardot imponiéndose Millonarios por un 2 a 1 la verdad a este equipo sí que se le va muy bien así que bueno gente la verdad espero les haya gustado este gran video ya saben que para apoyarme pueden dejar su hermoso like y suscribirse si les gusta este tipo de videos déjenmelo aquí abajo en sus comentarios me pueden seguir también en Instagram allá los estaré esperando y nada gente no siendo más muchas felicidades para el cuadro embajador y esperemos que venga esta época gloriosa así que nos vemos en un próximo video